Ya sé, lo que tienes que hacer simplemente, Javi, es alargar un poco los brazos sin mover los pies y dejarte caer para atrás. ¿Cómo? ¿Alargarlos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia...? Sí, te vas inclinando el cuerpo para atrás y abre las manos. O sea, simplemente dejadme caer para atrás. Exacto, todo está ok, te estoy grabando la carita. Joder, pues... Vamos allá. Si es cierto, ya no lo mueves, acuérdate de coger la cuerda, la tenemos desviada, perfecto. La woman no tiene vueltas. Vale, ah, se me ha olvidado una cosita. Como te estás dejando caer, durante el primer rebote tienes que poner la postura de seguridad. ¿Te acuerdas cuál he dicho? Sujeta aquí un poquito, grábame a mí también. La postura de seguridad, mira para acá, encuadran, ¿eh? La postura de seguridad es las yemas de los dedos en este hueso que sobresale aquí cuando inclinamos la cabeza, pegaos, y los codos lo más pegados posible a la frente, ¿vale? Lo más pegados posible a la frente, porque si te pones así con las manos separadas, invitas a la goma a que te venga la cara. Entonces así. Eso dejándote caer, no es tu caso, ¿vale? A ti no te recomiendo dejarte caer, sino que te lances. Ahora, según me caigo... Ahora, según vas cayendo y llegas abajo del todo, te proteges así, durante el primer rebote, que es desde que llegas abajo hasta que subes y vuelves a bajar, ¿vale? A partir de ahí ya libre, que no te vas a acercar, no se te va a acercar la goma como para rozarte con ella. Insisto, ahora ya no mueven los pies, están bien agarrados, ¿vale? Vete alargando un poquito los brazos y vamos allá. Ahora, ok, 3, 2, 1, Javi. Ahora desaparece, ahí vuelve a aparecer. Comenzamos un poco de zoom. ¡Javi, ya te puedes proteger! La cara que ha puesto ha sido buena, ¿eh? ¿Os habéis fijado la carita que ha puesto el hombre? Esa cara se pone cuando...